Amén hermanos, les saluda en el amor del Señor. Vamos a entonar el himno número 85, No me importan riquezas. No me importan riquezas del precioso metal. Si más rico tesoro puedo ir a gozar, En las páginas bellas de tu libro eternal. Dime oh Cristo bendito, si mi nombre ahí está. Oh el libro precioso de tu reino eternal, Soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, Muchos son mis pecados, Cual la arena del mar. Mas tu sangre preciosa me los puede limpiar, Porque tú has prometido, Oh bendito Emanuel, Si tus culpas son negras, Blanca yo las haré. Oh el libro precioso de tu reino eternal, Soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, Hubo ciudad deliciosa, Con mansiones de luz, Donde triunfa el cristiano, Posallado el cristiano, Posallado el Jesús, Donde no entra el pecado, Mi tristeza animal, Allí tengo mi herencia. Si mi nombre ahí está, Oh el libro precioso de tu reino eternal, Soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, Oh el libro precioso de tu reino eternal, Soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, Oh el libro precioso de tu reino eternal, Soy feliz para siempre. Soy feliz para siempre.